Música 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 Y muestros como De Deja Lujo Música A que usted pruebe Y cuando le doy También También de Izalco traigo coquitos, ¡ay qué dulcitos son los coquitos! Traigo estos cocos desde Caluzón, pa' que usted pruebe cuánto le doy. También de Izalco traigo coquitos, ¡ay qué dulcitos son los coquitos! Como los pelos, los cocos de agua, cocos tiernitos los acabé. Coquitos de agua, coquitos de agua, voy ofreciendo por la ciudad. Coquitos de agua, coquitos de agua, voy ofreciendo por la ciudad. Conocimiento, agua, coquitos, ¡ay qué dulcitos son los coquitos! Ев passing por el corazón de la ciudad.